buenos días o buenas noches mis amigas mis amores bienvenidos a mi canal de todo un poco comida ya aquí tengo media vida de bacon está congelado pero si se va a descongelar en el fuego vamos a freír de estos para esta receta y esta receta es un arroz con bacon y amarillo así que si quieres un arroz distinto diferente si quieres encarnar a tu familia en este día este es el arroz que debes de hacer miren aquí ya tenemos el bacon esperando que con el mismo calor pues se vayan separando porque está frisado está congelado así que lo voy a seguir mediando para que se vaya descongelando y fríendo ya se despegó lo que es más caliente de la estufa del fuego y ahora vamos a freír nuestro bacon que quede doradito ya en este punto vamos a comenzar a retirar vamos a escurrirlo bien y vamos a apartarlo en un plato una vez retirado vamos ahora a freír nuestros amarillos en el mismo la misma grasita del bacon que ahí lo vamos a freír un amarillo un amarillo no puede estar muy maduro pero tampoco muy verdor cuando ya la cáscara del plátano esté amarillito este es el momento así que en este momento ya podemos retirar los amarillos y vamos a apartarlos junto con nuestro bacon lo escurrimos y ahora lo sacamos así que esta receta es muy sencilla anotenla en un papelito si desean pero es fácil así que ya mis amarillos están listos lo vamos a apartar ahí ahora vamos a agregar una cebolla blanca picadita ahí fíjense que estamos dando la misma grasita del bacon para todos porque eso es lo que le va a dar el sabor y le vamos a freír esta cebolla ahí y ahora le vamos a agregar yo le voy a agregar 4 tapas de arroz ya está lavado previamente lavado vamos a sofreírlo en el mismo aceite a fuego alto y luego se va a agregar la cebolla de arroz y ya está los caritos de arroz ahora le vamos a agregar 4 tazas de arroz, 4 tazas de arroz, ahí está, ahora le vamos a agregar sal, a gusto y bijol, amarillo, un poco, 3, para darle un poco de color a arroz, mira que lindo quedó, un colorcito bonito, ahora le voy a probar de sal, hace que está caliente, un poquito más de sal, cosa de nada, ahí está, ahora sí, al fuego alto y lo vamos a devalorar hasta que esa agua se comience a secar, en este punto que ya vemos que ya el agua se la paró, vamos a tomar unas hojitas de recaudo y vamos a picarlas, voy a poner el quesito aquí, si no lo hace con las tijeras puede ser con el cuchillo, mira es facilito, vamos a darle un saborcito y vamos ahora a moverlo, para que el recaudo se encorpose en suelo en arroz, y ahora esto, mira como se le pegó el recaudo, vamos a taparlo y a fuego bajito aproximadamente 15 minutos, así que vamos a taparlo ahora, y vamos a bajarlo de fuego, muy bajito, por 15 minutos, bueno, vamos a ver este arroz, ya transcurrieron 15 minutos, le gusta mover el arroz con un teledón, porque así queda más suertecito, o es maría mía, o no sé, pero es mejor, se los recomiendo que lo hagan así, mira que chuchi, mira que lindo este se ajo, ahora vamos a agregarle el bacon y los amarillos a la misma vez, ooooh, que riquera, que riquera, que riquera, ay mi gente, mi bella persona, mira que riquera, vamos ahora, como envolviendo, vamos a ir envolviendo, mira que cosa bella, y que riquera de este arroz está, está bien suertecito, y ya tiene el corazoncito blandito, como dicen, está como el mío, el corazón mío, blandito, ¿por qué está blandito?, porque el señor no lo ha puesto blandito, Dios es maravilloso, mira que lindo, y esto está para servir, así que les voy a mostrar ahora, en el plato, mire como quedó mi arroz con bacon y amarillo, mire que cosa bella, mmm, como huele, 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 si pudieran ustedes oler lo rico que huele, y lo sabroso que está también, así que, si te gustó esta receta, compártala, háganla en su casita, déjenme un comentario, y Dios me los bendiga a todos, y no olviden de suscribirse, a de todo un poco con mis dalias, y regalan un like como apoyo, así que, el dedito que está ahí abajo, que es como un dedito, así que, ese dedito, tócalo, como que me estás diciendo, que te gustó la receta, así que, gracias por estar aquí, en de todo un poco con mis dalias, huepa, y le voy ahora con este plato.